Yo siempre digo de esta mujer que si hubiera un cartel mundial de curranta de la vida, de la música, del mes y del año, es ella, porque ha hecho música y hace música de todas las maneras posibles, con su propio sello, con otros sellos, y siempre dándole, dándole, dándole para guardar ese trocito suyo en el mundo de la música. Para mí es una voz prodigiosa, yo tuve la suerte y el regalo de ver la llamada cuando ella participaba en Barcelona y ahora ha sacado una canción que es, bueno, una cosa que te pone la carne de gallina, que se llama Miedo, y ella es Mirarla. Mirarla qué bellezón. Rui Lorenzo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué bien poder estar contigo y escucharte. Yo, bueno, la otra. ¡Mira, qué buena llamada! ¡Qué guay! Sí, señora, estuvimos en la llamada en Barcelona, que además cuando, bueno, yo creo que el elenco de esa llamada, en Madrid todo muy bien, pero yo creo que la de Barcelona tocó el cielo, ¿eh? O sea, unas, Rocco, tú, Angie, Nerea, o sea, era, y además, el power femenino, ¿no? En esa llamada, total, ¿eh? Se genera una conexión súper bonita. Sí, sí, sí. Parece que como siempre vamos cambiando. Claro. Claro, cuando estamos todos juntos es como si lo hiciésemos todo la primera vez otra vez. No se genera una rutina, ¿no? Sí, sí. Yo creo que hay muy poquitas fechas con la llamada, pero, uf, lo he hecho de menos, lo he hecho mucho de menos. Ya, ya, bueno, esperemos que ahora hablábamos con Ruth que justamente esta semana ya empezamos esta nueva normalidad y el verano, que sí que llegó el sábado de madrugada y, no sé, ¿cómo lo ves todo, Ruth, este primer día de estas cosas todas nuevas, nueva estación, nueva normalidad? ¿Cómo lo estás sintiendo? Bueno, la verdad que ahora mismo contando los minutos hacia atrás, porque mañana por fin voy a poder ir a Murcia a ver a mi familia, a mi madre, que yo creo que los que nos han pillado fuera de nuestro núcleo, la situación, pues, es lo que estamos deseando, poder ver a nuestras familias, ¿no? Con ganas, ¿verdad? Y con ganas, bueno, yo creo, ¿no te parece que pinta un poquito mejor todo de lo que parecía hace un par de meses, Ruth? Que parezca que es lo mejor, ¿no? Claro, todo pasa, ¿no? Entonces, en el momento de la incertidumbre te invaden los miedos y es como no sabes por dónde va a salir la cosa, ¿no? Pero hay que ser paciente y hacer todo de la manera más correcta posible y poder avanzar, poder avanzar. Bueno, tú hablabas de esos miedos que tú has convertido esto, este sentimiento, en una canción brutal, además de un miedo en positivo, porque al final es verdad que tener miedo a ciertas cosas, pues, está bien, ¿no? Es ese miedo, respeto, esa cosa que te hace avanzar, ¿no? Y sentirlo más. Sí, así es. Hay muchos tipos de miedo, ¿no? Pero el miedo de supervivencia, que es ese del que tú hablas, que es nuestra condición humana, es algo supernatural y que debemos tener en cuenta, que no hay que barrer debajo de la alfombra, ¿no? O sea, son cosas que vienen con nuestra condición de ser humano. Pero existe un miedo irracional, que es, por ejemplo, ese miedo del que hablábamos durante la incertidumbre, que te paraliza, que te bloquea, que te deprime, que no te deja funcionar, que no te deja levantarte por la mañana y seguir hacia adelante, ¿no? Y ese es el tipo de miedo al que hay que mirar a los ojos y ponerlo en su lugar. O sea, ese miedo es tu sombra, no es tu destino, no es tu canal, no. Y después de una larga noche sin dormir, por mis miedos, me levanté por la mañana agotada de escuchar mi propio pensamiento y dije, se acabó. Y me salió esta mansión. Claro, porque entiendo, pues, que antes de todo lo que hemos vivido, esta canción igual no hubiera nacido de esta forma, Ruth, ¿no? No, porque ha hecho falta silencio, ha hecho falta mucho silencio para poder escucharme muy bien. Porque cuando estamos en el día a día de la vida y en el... Ahora voy aquí, ahora viajo allí, tengo un concierto aquí, tengo un concierto allá. O sea, rara vez paramos. Y parar te hace escuchar tu pensamiento. Y escuchar tu pensamiento te puede llegar a sorprender mucho, ¿no? Claro. Porque realmente no pensamos correctamente. Tenemos muchos pensamientos a negativo que a positivo. O sea, siempre pensamos de, madre mía, ¿qué va a pasar? Madre mía, qué incertidumbre. Madre mía, es que en vez de decir, bueno, qué va a pasar o hay incertidumbre, pero es el remoto. ¿Sabes? En vez de pensar en positivo, siempre pensamos hacia el otro lugar. Y eso es el miedo, ¿no? Pensamos por el miedo. Ruth, ¿qué has descubierto de ti en estos meses de estar encerrados con uno mismo, además, como tú decías? ¿Qué has descubierto de ti si has descubierto algo que te ha sorprendido? ¿Qué has dicho? Ojo, no me esperaba yo que me saliera ahora esta cosa, este sentimiento, esta idea, no sé. Pues, me he dado cuenta, siempre he tenido este tipo de filosofía de vida, ¿no? Pero me he dado más cuenta y es como hacerlo tangible, que necesito mucho menos de lo que pienso. O sea, necesito muy poco para ser feliz. Con tener a la gente que quiero que esté bien, tener alimentos y cantar en el balcón, es que, ¿sabes? Ha sido suficiente para ser feliz. Fíjate que cosas tan simples y que tenga que venir una puñetera pandemia para que nos demos incluso cuenta en muchas personas, ¿no? Que es lo básico, lo que realmente necesitamos y nos hace feliz. Claro. Yo pienso que en muchas ocasiones estamos tan centrados en lo que se supone que tenemos que hacer. Claro. Que tengo que, tengo que, tengo que, tengo que. Entonces, no te paras un momento de decir, a ver, vale, pero ¿qué quiero? ¿O qué, qué, ¿sabes? Y, bueno, a veces en la vida es importante que nos pasen cosas de estas. De hecho, si no, no aprenderíamos. Ya, ya. Que tenemos un mismo rumbo y la bola se abre cada vez más grande, más grande, ¿no? Y de hecho, que toda la adversidad que podamos tener en nuestras vidas funciona, si lo utilizas de manera positiva, funciona para enseñarnos algo y poder evolucionar. Sí, yo siempre digo que un zarandeo en un momento dado de la vida, por supuesto, si se supera, pues claro, muchísimo mejor, ¿no? Y no pasa nada grave, pero un zarandeo a uno le da otra perspectiva, ¿eh? Y dice, uh, de esto ya no me voy a preocupar, por esto ya no me voy a enfadar y esto lo voy a tirar para atrás y voy a seguir, ¿verdad, Ruth? Es que es así. Claro, exacto. La verdad es que la vida es muy bonita, mucho. Con todas sus cosas complejas, ¿no? Y con toda la dureza que puede llegar a tener, pero es muy bonito poder decir, voy a avanzar, voy a vivir, voy a seguir. O sea, yo creo que es la clave. O sea, Pau Donés nos lo ha enseñado hasta el último momento de su vida cómo ha vivido, ¿no? Y hay gente que es un claro ejemplo de cómo hay que tomarse la vida. Sí, sí. Hombre, la frase de Pau Donés de vivir es urgente, a mí me parecía, me parece que tendríamos que llevarlas todos y todas tatuado aquí en la mente, ¿no? Porque es que es verdad, es urgente porque ahora estamos tú y yo hablando aquí. Mañana el mundo, ¿cómo va a estar? Bueno, vamos a ponerle unas risas a esto, ¿no? Claro, es verdad. Yo pienso que esto nos ayuda a ser más conscientes, a tener, a abrir un poco más los ojos y ver los atardeceres. O sea, yo creo que había mucha gente que dejó de mirar atardeceres y ahora hay mucha gente que mira atardeceres. Porque ninguno va a ser igual que el anterior. O sea, el que miras ese día ya no se va a volver a repetir nunca más. Ya está, tal cual. Bueno, este primer tema de Ruth Lorenzo que se llama Miedo y que ha compuesto ahora en esa época de confinamiento y la acaba de presentar, es un primer tema, una avanzadilla de un disco que se va a llamar Crisálida. Así es. ¿Cuándo? Amor de mi vida, Ruth Lorenzo. ¿Cuándo vamos a tener la Crisálida en nuestras manos? Para escuchar. O sea, yo pienso y espero que los tres primeros meses de 2021 ya lo tendréis en las manos, ya lo tendré yo en las manos, ¿no? Pero iré lanzando más música hasta ese momento y estoy deseando que escuchéis el disco porque es un trabajo que estoy haciendo con mucho amor y dedicación y sin pensar en nada más que simplemente el arte, ¿no? Y dejar ser cada canción de la manera que tiene que ser, sin estar condicionada por sonar en algún sitio o encajar en algún lugar o la tendencia de ahora, estoy siempre haciendo la música que siento que tiene que salir en ese momento, ¿no? Lo cual para mí como más que artista, como artesana, es lo que más me llena. Lo que más me llena es hacer música libre, hacer música libre. Y bueno, todo el disco trata de un descubrimiento interior hacia el poder evolucionar y hacia el cambio. El cambio inevitablemente, indudablemente duele. Es en el silencio de una crisálida donde puedes desprenderte de todo aquello que pensabas para poder ser todo aquello que has venido a ser. Y es un trabajo que me está haciendo descubrir muchas cosas, no solo de mí, sino de la gente que me rodea, de todo el mundo con quien comparte estas cosas. Tienen cosas en común, ¿no? Tienen materia en común. Y me hace muchísima ilusión que pueda ver la luz. Fíjate que me has, con tus palabras de ahora, Ruth, me has llevado un poco a recordar lo que siempre explica Pablo López, que para mí, bueno, y para ti debe ser también un crack de la música y del piano, porque él ha presentado su canción Mariposa y justamente habla de eso también, de la libertad. Pero en todos los aspectos, y cuando habla de música, habla de eso, de componer desde la libertad, de expresar sin ningún prototipo al que seguir para poder vender más, para poder sonar en más radios, sino desde aquí dentro, ¿no? Y es igual que coincide y si no. Al final, lo que los artistas queremos dejar es nuestro sello y lo que se nos pueda identificar. Para mí es súper importante que se escuche una canción mía y que se me reconozca a mí, no que sea un plagio de otras cosas o que sea lo mismo que otras cosas, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, todos tenemos que estar dentro de un mercado que es la industria musical, pero hay hueco para todos. O sea, la gente no consume, no come arroz todos los días, ¿no? La gente consume muchas cosas diferentes. Entonces, cuando tienes esta perspectiva, no te condiciona a la hora de crear, ¿no? Claro, claro. ¿En qué punto está el disco ahora, Ruth? ¿Cómo está esta primera canción? ¿Cómo? Está con el 80% de canciones terminadas. Súper. No está grabado todavía. Estamos en pleno proceso de grabación ahora. Bueno, el plan original, que no se me ha trastocado demasiado por el coronavirus, gracias a Dios, era estar grabando todo el verano. Y eso vamos a estar haciendo. Voy a pasar el verano, no creo que me vaya a poner muy morena este verano. Bueno, pero si es para un buen disco, te lo vamos a perdonar, ¿eh? Tranquila, que entenderemos si tienes un color blanquecino, porque esperamos un disco que le salida maravilloso. ¿Están todas las canciones ya escritas también, Ruth, o estás acabando? Porque yo creo que hacer un disco siempre es darle puntilla y la vuelta a algo, ¿no? Y más o menos como tú tan ahí. Claro, fíjate, tengo material suficiente. Vale. Pero siento que no tengo suficiente material, ¿sabes? Entonces, siempre como yo soy compositora todo el rato, yo siempre me siento, lo más seguro es que ahora después, cuando termine de hablar contigo, que tenga la próxima entrevista, me sentaré en el piano y me pondré a tocar, y se me ocurre algo, y lo grabo. Y entonces, siempre estoy componiendo, ¿no? Claro, un artista nunca acaba su obra, simplemente se le abandona. Llega un momento que tienes que abandonar porque dices, es que no voy a tener nunca. Claro, porque siempre estarías como acabando de retocar o decir, ¿no? Y es verdad que también es bonito en un momento decir hasta aquí, porque es así la canción, ¿no? El tema, la composición. Claro. ¿Cuentas con ya alguna idea de, no sé, alguna colaboración, alguna producción en concreto, tu mismo equipo, ahí lo demás? No, lo tengo ya todo maquinado. Menuda, ¿eh? Menuda la Ruth, ella, para tenerlo todo aquí en esa cabecita. Madre mía. Claro, todo está pensado. Y ganas de volver a los escenarios, muchas, ¿no, Ruth? Bueno, muchísimas, muchísimas. Más aparte, nosotros estábamos planeando gira para el 2021, entonces estamos ya con todo el proceso de, bueno, de organización, ¿no? Pero estoy que me canto encima de un escenario ya, ¿sabes? Con muchas ganas que tengo y sobre todo tengo muchas ganas de ver a mis compañeros reanudar conciertos este verano, de ver a técnicos de sonido, técnicos de luz y dueños de salas y toda la gente que está detrás, que no se ve delante, ¿sabes? Delante solo se nos ve a nosotros, pero detrás de tanta gente que se merecen tener paz en el corazón y saber que todo va a funcionar y todo va a salir adelante. Y los artistas vamos a estar ahí haciendo el cañón para que esto se recupere, ¿no? Qué guay. Los artistas y el público, porque yo creo que toda la gente que somos amantes de la música tenemos tantas ganas, que de hecho estamos viendo que todos los festivales que se han reconvertido a un poquito más pequeños, la gente está agotando entradas, comprando entradas y ayudando para que la música, que es la vida, porque además, fíjate que el domingo era el día mundial de la música que tanto nos llena, sigan. Y cuanto antes mejor se arregle todo y tengamos muchos conciertos, ¿no? Que lo que decías tú, que tanta gente vivís de la música, no solo la persona que está delante, todo lo que os rodea, ¿verdad? Algo que me ha encantado ver en este confinamiento es que los artistas no hacemos arte por dinero. Realmente el artista hace arte por amor al arte. Tal cual. Y la música es una forma de expresión que el músico y el artista necesitan, o sea, es necesario para nosotros hacer esto, ¿no? Entonces, está en nuestra mano darle el valor que se merece, ¿no? Nosotros lo hacemos con todo el amor del mundo y, bueno, ahora cuando se reanude todo, yo estoy súper feliz de ver eso mismo, como la gente se está volcando y está valorando nuestro trabajo y nos quieren, ¿no? Nos quieren a los artistas y eso te llena el corazón más que cualquier caché, más que cualquier cosa, eso es lo que más te llena cuando eres artista. Vaya. Oye, ¿dónde estás ahora mismo? Porque no será por guitarras, hija mía. Tienes ahí toda una colección de guitarras. Eso es tu verdadero. Tiene el salón de mi casa que, bueno, mira, a ver, te enseño un poquito. Oye, esto parece ya, bienvenidas a la casa de un parenzo. ¿Ves? Mira, este es el tuyo. Perfecto. Una guitarra, una guitarra, por ahí hay otra guitarra. Y este es el salón de casa. Ahí tenemos el pequeño estudio, bueno, donde hacemos un poco de grabación en las demos y demás. Sí. Y aquí estamos. Qué guay, qué guay. Ahí trabajando, claro, pues fíjate, como tienes ahí para hacer música, pues este confinamiento has aprovechado para sacar tu arte. Por cierto, ¿has hecho algo o que has llevado peor del confinamiento, por decirlo así? La casa, el encerrarse, el luz, el... Bueno, encerrarme ha sido horrible. Sí. El no poder ver el mar o ver el cielo en su esplendor o recibir la luz del sol directa, ¿sabes? Porque aquí me entra luz, pero no me entra la luz directa del sol. Ya, ya. Y sobre todo, no poder abrazar a mi madre, no poder... O sea, la restricción de libertad, es decir, no puedo ir a ver el mar, no puedo, ¿sabes? O sea, recuerdo un día que me agobié muchísimo y tenía que salir a comprar y me dijo mi chico, ven a recogerme al trabajo y caminamos juntos, vamos a la tienda y me sentí tan mal, tan agobiada, tan... ¿sabes? Ese sentimiento no me ha dado nada, 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 nada. O sea, entiendo por lo que dices que al mar todavía no has vuelto, ¿no? No has ido a bañarte a la playa. Todavía no. De hecho, este próximo sábado será mi primera... Aunque soy federada, pero no he tenido oportunidad de hacerlo y me voy a ir a hacer apnea con mis compañeros de apnea en Murcia, con la gente de Divergente, que son increíbles. Tengo la mejor apnea de España, se llama Inma Marín, es una amiga mía del instituto, hemos crecido juntas y la tía es una crack. Entonces, pues nada, estaremos ahí. Yo por ahora a 28 metros de profundidad y, bueno, disfrutando del mar, ¿no? Que para mí es la manera en la que recargo mi energía. Pues ya verás, Ruth, que el primer día que vuelvas, yo también soy muy de mar y para mí el mar es vida. Yo por eso siempre la gente me decía, ¿por qué no te vas a trabajar a Madrid? Digo, es que me voy a morir de pena sin mar. Pero cuando vuelvas el primer día ya verás la sensación, acuérdate, brutal, como si fuera la primera vez de tu vida, porque es una sensación de naturaleza, el agua además está limpia. Bueno, vas a flipar. Es que te va a encantar, ya verás. Yo creo que si me cositas a redes sociales y se me va a ver la sonrisa de oreja a oreja. Seguro, seguro. Bueno, Ruth, te puedo pedir, yo por, como dice Antonio Orozco en su canción, por pedir, pedir, con tanta guitarra, con tanto piano o con tu voz fantástica, digo yo, digo yo, que podríamos hacer un cachifico de algo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Como tendrías que afinar alguna de estas, te lo hago así a pelo, ¿vale? Perfecto, súper. Un poquito del estribillo de miedo, ¿vale? Guay. Querido miedo, no, no, ya no te tengo miedo, ya no, y aunque seas mi miedo, no, no, ya no te tengo miedo, ya no. Madre mía, es igual, yo puedo desayunar lo mismo que tú 80 veces y me quedo la M. Ojo, qué voz, zarrón y qué temazo, ¿eh? Además, me gusta mucho la frase de querido miedo, ya no te tengo miedo, ¿no? Es como, estás ahí, pero vamos a intentar no estar bien, te va muy bien, te va muy bien, como el diablo, qué guay. Oye, Ruth, pues de verdad que vamos a esperar que llegue esta Crisálida con canciones maravillosas. Yo, es verdad, te presentaba como una mujer curranta porque creo que siempre estás ahí dando todo de ti, en los directos tuyos es una maravilla. Haciendo el musical de La Llamada, que yo era otra forma de verte, flipé en todos los colores ávidos y por haber, y esta canción me parece que es un, bueno, que creo que para todos es buena y ese miedo que tenemos. Así que te doy gracias por no rendirte nunca y por estar ahí siempre cantándonos en lo bueno, en lo regular, en lo malo y en lo maravilloso. Gracias, Ruth, de verdad. Gracias, muchas gracias. Te mando un besazo enorme. Igualmente, y vete a Murcia, abraza a tu gente grande, 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 métete en el mar, bañate, disfruta y todo que sea cargar pilas para que cuando llegues la Crisálida ya tenga su forma redonda y vaya directa al horno. Así que las esperamos. Muchísimas gracias. Gracias, muchas suertes. Adiós, feliz verano.